Este lunes se registró un sismo de magnitud 5.3 en el oeste de Afganistán, lo que causó que por lo menos 12 personas perdieran la vida. Según se detalló, las personas murieron cuando el tejado de sus viviendas colapsó, lo anterior en Cádiz, una localidad de una provincia occidental. Asimismo, se vio conocer que diversas personas resultaron lesionadas. También se mencionó que entre las víctimas había niños y mujeres. Además, se ha reportado que decenas de viviendas quedaron destruidas tras el sismo que sacudió el país.